Le recomendamos que este día se proteja de los rayos del sol, ya que serán más intensos. Rosemary Ávila nos habla al respecto. Sí es importante hablar de algo que se ha analizado las últimas horas y es la intensificación de los rayos ultravioleta, por lo que es necesario que usted tome las precauciones necesarias. Estamos precisamente con el portavoz de Incibube para que nos amplíe detalles sobre cómo es que funciona esto, a qué se debe. El día de ayer, miércoles y hoy jueves, se va a presentar una disminución en la presión alta, por lo que nos va a generar un poco más de presencia en el solar. Ahorita, como vemos, está nublado, así va a perseguir todo el resto del día. Y esto nos puede generar un poquito también de presencia en los rayos UV. Esto es lo que nosotros le estamos pidiendo a la población, es que no se expongan de manera directa al sol en los horarios de 11 a 1 del mediodía, porque ahí es donde pueden presentarse mayor cantidad de afectaciones. Principalmente no miremos directamente al sol, ni expongamos la piel, porque pueden haber quemaduras severas. Bueno, a pesar de que se encuentran nublados los rayos ultravioleta, pues logran llegar hasta la superficie. Pues estábamos hablando ahorita con los expertos de meteorología y pues me estaban indicando de que por la misma nubosidad no va a presentarse con mayor fuerza. Pero eso sí, recordemos que en ciertas partes de la ciudad o del país pueden estar despejados los cielos y ahí es donde debemos evitar esa exposición. Bueno, generalmente, ¿a qué niveles se encuentran los rayos ultravioleta? Y ayer y hoy, ¿a qué niveles llega? Pues normalmente nosotros estamos entre 6 a 7, 5, 6, 7, que es un nivel moderado. Hoy la exposición va a estar entre 10 y 11, que ya es un nivel muy alto. Por eso es que les estábamos invitando a la población de que los horarios van a ser de 10 a 1, donde se puede haber más exposición de esto y que tenemos que tener precaución. ¿Mañana ya vuelve gradualmente a la normalidad? Sí, sí, normalmente. Un dato curioso que podemos ver es que si nosotros vemos que nuestra sombra es larga, es que tenemos menor exposición a estos rayos. Si la sombra que nosotros generamos es más corta, es donde nosotros tenemos que tener mayor precaución. Muchas gracias por los detalles, Emilio. Es parte de la información que tenemos para que usted lo tome en cuenta. Trate de protegerse, utilice bloqueador solar y si es posible no se exponga para evitar daños en su piel.